Este equipo sabe a qué ha venido, sabe que con un empate le basta y le sobra para ir por el ansiado ascenso, pero cuidado con confiarse. Es el momento de la verdad y encantará victoria. Bienvenidos a otro gran encuentro de fútbol, pura acción adelante. Mi nombre es Fernando Paloma y encantado, como siempre, de compartir la cabina con Marito Kempes. Y hoy acá está encendido el ambiente, hoy podríamos tener un ascenso confirmado. ¡Qué partidazo que veremos! Y señores, tanto que han luchado durante la temporada, desde un principio, pensando en ese ascenso, hoy, empatándolo más, ya gana ese privilegio, pasar a la división super. Un paseo campeón estupendo. Esta es buena, parece buena. Se mira, ¡oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Y aquí vemos de bota la repetición, Fernando, pero mirá, a esa distancia es imposible que pueda fallar. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Excelente el quite! ¡Se viene el tiro de esquina! ¡Mueve el córner en corto! ¡Vuelve esa pelota el compañero! ¡Valiosísimo el trabajo de esta jugadora! ¡Se abre el abanico de opciones de ataque ahora! ¡Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque! ¡Tiene la pelota y cuenta con opciones! ¡Qué bien que mandó esa pelota! ¡Buen balón por arriba! ¡Atención en este pase! ¡La bolsa que cambia de dueño! ¡Fantástico como lo curta! ¡Ahí está el espalda! ¡Es bueno el menor, quiere hacer el juego! ¡Qué bien le pegó a Marita! ¡Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular! ¡Espectacular! ¡Izacson! ¡Mira esa pelota bombiada! ¡Muy buena intervención! ¡Se viene atacando, no está solo! ¡Muy bien le pegó! ¡Muy violento! ¡En el segundo! ¡Se empiega! ¡Es el segundo de una! ¡Señores, este partido se tenía reservado! ¡GOOOL! ¡Qué lindo que ha arrancado el partido, Mario! ¡Ahora empatan! Y nadie lo quiere perder, eh. Partido de ida y vuelta y probablemente con muchos golos. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Puede avanzar un poco más por ahí. Y el Chico limpia la pelota. Maravillosa extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo, es importantísimo. Maravilloso el centro. Si era peligro, ya se ve en blanco y negro. Ahí se lleva la bolsa tranquilo. Buen chance para notar. Y ahí lo tiene porque les tiene una alfombra roja. Si lo lleva la bala. Apenas afuera, justo cuando parecía que era el de la ventaja. Bueno, pelota bombeada. Valor interceptado y ha completado la jugada. Saca la pelota para alejar el peligro. Ahí va, habilitado para definir. Y no hay mucho para decir de esta jugada. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Ahí se viene y si se anima, lo clava. Sigue habiendo peligro en el área. Se terminó el peligro. Estaba pidiendo por apoyo, se los tiene. Está sobrando espacio para seguir avanzando. Ahí está, la resina sin marca. Ahí va el rentazo, no entró. Espectacular el rentazo, Fernando, pero qué poquito le faltó esa pelota para entrar. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí está, la resina sin marca. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Va a reponer la pelota desde el costado. Cuidado que hay peligro. Le han entregado 60 segundos más al partido. Se viene y está acompañado. Es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar. Vamos al final del primer tiempo. Vamos al final del segundo tiempo. Vamos al final del completo. ¡Gracias! 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 Y Fernando, ¿qué crees que te diga? ¿La dejó pasar? ¡Habrá que esperar la próxima! ¡Gracias! 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 Ahí pasa la pelota Cambian de posesión Ahí nomás se cortó el ataque Tienen la mocha y se van volando Un corte defensivo y ha recuperado Esto parecía falta pero ha dejado seguir el juego Se viene un córner para buscar ampliar el marcador en la pizarra Y es córner cosa del pasado Gran barrida ahora y saca de manos Y ahora tienen la posesión que van a hacer desde acá Le pida Alejando la del arco está el cortiro Messi ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más Qué buena pelota por arriba Le queda todavía media hora el compromiso Es una verdadera oportunidad del triarquino ¡Peralte! ¡Perala! Así lo dice la referencia Nadie lo vaya a reclamar además La cruza sacó otra fiesta amarilla por esa falta Y ahí Perala Era por el triarquino ¡Y gol! ¡Gol! ¡Seguera! Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra 3-1 Ahí recupera la pelota en su área Si no lo paran lo van a ver Un abrazo de gol Se queda bien con el balón Y ahora ¿qué hace? Vamos gente Dejen de regalarse el balón A ver si logra aprovechar Esta oportunidad es única La pelota se va y va a ver córner Pasa la pelota en corto Al piso hay saque lateral Esta pelota será de su rival Magnífico donde coloca el balón Para general Una jugada peligrosa Se están prestando la pelota nada más ¡Atento con esto que es peligroso! Ahí se viene la transición a toda velocidad Están esperando que se abra el espacio ¡Este lo hace! ¡Lo tiene que hacer! ¡Qué manera de dejar el peligro! ¡Este cuadro parece buena! ¡Y está a mano a mano! ¡Se viene! ¡Oh! ¡Lento! Se están poniendo buenos Están a un gol de más Ahora sin dudas El City Va a buscar el empate Cueste lo que cueste ¡Qué enorme habilitación! ¡Ojo! Acá puede haber algo Parecía que iba a generarse otra cosa ¡Avanza hacia el arco rival! ¡Se puede venir el empate! ¡Toma el arquero y sigue el juego! ¡Gooooool! Tremendo lo quiso el arquero Pero no puede evitar El gol que ahora le deja con el arco vencido Bueno, repetimos la jugada de este gol Fernando, mirá un pelotazo al segundo palo El arquero que controla pero se le escapa Da rebote Y ahí mismo Se la toca Y le convierte ¿Cómo puede ser? Pues eso Poco el base Se viene atacando No está solo Queda muy poco en el partido Con esta puede ser el de la victoria Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque Quedan 8 minutos Cuentos por jugarse Interceptan bien la pelota Y ahora quedan con ella Fácil se quitó la marca ¡Esto termina el gol! ¡Buen bloqueo defensivo! Gran anticipo Este empate no le gusta a nadie Menos a la afición Muy fuerte abajo Esto debería ser tarjeta Y la jueza que saca tarjeta amarilla Y no era para menos Se están metiendo en el último tercio ¡Ahí está! ¡Y puede ser! ¡Cómo se ha salvado una intervención justo a tiempo! Fuerte entrada Y acá se viene una tarjeta seguro ¡Tremendo! ¡Pasa un globo que le dio! ¡Hay un remate claro! ¡Gol! ¡Cayó el gol que nos está dando una lección! ¡Nunca! ¡Pero nunca hay que darse por vencidos! ¡No! ¡No! 4 a 3, un solo gol de diferencia Puede pasar cualquier cosa Final, final del partido Y qué dura derrota para el equipo de casa Cuando más o menos creo que tenían casi asegurado Este partido se les escapó Se les escapó como agua entre las manos En el último minuto Lo han derrotado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!